Lo que llevo puesto es anticipo de la colección Otoño-Invierno de ETAM. Me ha peinado Claudia para Heritage. Los anteojos son de estilos óptica y como siempre en especial agradecimiento a AB Accesorios. Volvemos al programa Apuro Carnaval, en este caso para conversar con Mingo Sotile. ¿Qué te gusta de este carnaval y qué hay que modificar o cambiar? Modificar el reglamento. ¿Y qué me gusta? La competencia durante mucho tiempo. Porque eso permite depurar, purificar la actuación de cada una de las participantes, tanto en comparsas como en agrupaciones. Con la aclaración previa que tengo entendido que habría que redimensionar la fiesta. Porque este extenso cronograma de fiesta y demás es agotador. La prueba está en que la mayoría de las participantes van a llegar al último fin de semana, reducida en su expresión en cuanto a número. Lo cual haría, si se aplicara el reglamento, que se descalifique, porque tiene menos del 90%. ¿Fuiste a los cursos o fuiste a los shows? ¿Qué te ha gustado de cada uno? Fui a todos. Me gustó el aprovechamiento que hizo Zapucay de la tecnología que dejó la fiesta de Chamamé en cuanto a los recursos lumínicos y técnicos. Y me gustó, porque así entendió mucha gente también, que en Corzo se capitalizó mejor el desempeño de Araberá. Pero bueno, estos son 10 jornadas de Corzo y 3 shows. Habrá que ver cómo evalúan cada uno de los señores integrantes del jurado, algunos de los cuales renunciaron antes de tiempo. Un año más participando junto al programa de Rafael Costa, Puro Carnaval. ¿Con qué saldo? ¿Con qué balance? Generosamente invitado por Rafael, desde hace unos cuantos años. Asisto con gusto porque me encantan los desafíos. Pero fundamentalmente porque hay un clima de tranquilidad. Aunque a veces la gente moderna que tiene una capacitación especial en el manejo de las redes sociales y demás recursos técnicos, a veces se zarpa un poquito. Pero bueno, estamos en Carnaval y hay que tener optimismo y suponer que va a andar todo mejor. Gracias, Mingo. Éxitos. A ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.